Ciertamente él llevó nuestras enfermedades Y soportó nuestros dolores Y derrobó su sangre inocente por amor a nosotros Gracias mi Dios por darme de tu amor En la cruz tú pagaste por toda la humanidad Gracias mi Dios por darme de tu amor En la cruz tú pagaste por toda la humanidad Moriste descubrido, moriste despreciado Tu vida entregaste todo por amor Moriste descubrido, moriste despreciado Tu vida entregaste todo por amor Más el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Y por sus llagas nosotros hemos jurado Gracias mi Dios por darme de tu amor En la cruz tú pagaste por toda la humanidad Gracias mi Dios por darme de tu amor En la cruz tú pagaste por toda la humanidad Moriste descubrido, moriste despreciado Tu vida entregaste todo por amor Moriste descubrido, moriste despreciado Tu vida entregaste todo por amor Yo soy la niña de tu amor Yo soy la niña de tus ojos Tú eres mi padre, mi amigo, mi vida Yo soy la niña de tu amor Yo soy la niña de tu amor Y tú no estás así la niña de tu amor Y tú no estás así la niña de tu amor Me gozaré y te alegraré en tu presencia Porque tú no estás así la niña de tu amor Porque tú eres la razón de mi vida, Señor Como dice mi hermana Norma Tolentino, mamíres, por cuánto Aquí suena el arma del hermano Salvador Bajo Vamos, 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 vamos Aleluya, aleluya, aleluya Música Producciones